Hoy vamos a confirmar que Wigirex es Illuminati. El primer video de Wigirex de Youtube es el día 2 de septiembre del 2010 de Modern Warfare 2. El primer video de Vegetta777 es el 21 de febrero del 2012. Se llevan dos años igual que el 2 de septiembre. Considencia no lo creo. Wigirex no es chino ni coreano la palabra chino. Tiene 5 letras Wigirex también pudo ser que Wigirex sea emperador de China. El primer emperador de China gobernó China en el año 1861. No, nada que ver pude que Wigirex no sea emperador de China entonces. Puede. Wigirex conoce a El Rubius. Rubius es de Noruega. Pude que tenga que ver algo no Noruega. Wigirex sube Fortnite. Hay un video de El Rubius que está en Noruega. En el video se pude apreciar una aldea vikinga. Como la nueva temporada 5 de Fortnite de la aldea vikinga. Wigirex sabe mucho de Fortnite sube muchos videos. Puede que esté relacionado con Fortnite. A veces sabe cosas filtradas es un fundador de Fortnite. Wigirex es fundador tiene las skins de fundador de Fortnite. Fortnite tiene 7 letras Wigirex tiene 8 letras. 8 menos 7 son 1. 1 más 2 años diferencia entre Wigirex y Vegetta 777. 1 más 2 son 3. 3 lados de la pirámide la pirámide Illuminati. Eso quiere decir que Wigirex es Illuminati confirmado. 1. Gracias.